Na-na-na-na 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 ¡Hola! 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 ¡Bienvenido a la lección para lo inglés! Mi nombre es Susy Pussy ¡Sí! Lo inglés es un importo La lengua número uno para los niños en el mundo sí, mi nombre es Susy Pussy es adolescente 2 sí, adolescente 2 flashback en la lección 1 es ¿qué es tu nombre? sí, ¿qué es tu nombre? es muy importante la lección 2 es ¿estás maravillado? ¿estás maravillado? ¿estás maravillada? sí, es un testimonio ¿estás maravillado? ¿estás maravillado? ¿estás maravillada? ¿qué es tu nombre? mi nombre es Susy Pussy yo he maravillado y solo ¿estás maravillado? sí, sí Yes, my telephone number is 5, 5, 4, 3, 5, 9, 2, 7, 8, 2, 1, yes, ok, I'm single, ok, everybody, yes, repeat for me the lesson 2, are you married, or are you single? Yay, are you married, or are you single? Bye, bye, goodbye, goodbye, hello, goodbye, goodbye, bye.